Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos Aitana Derbez sorprende en peculiar foto con Angelical Rayo de Luz. La pequeña Aitana Derbez, hija del comediante Eugenio Derbez y la cantante Alexandra Rosaldo, sorprendió con la nueva imagen de ella que compartió su mamá donde la pequeña lució Angelical. Alexandra Rosaldo publicó una foto en la que su hija con Eugenio Derbez, Aitana Derbez, luce como un ángel pues en esta le cayó una luz divina que la hacía lucir como tal y nos dejó a todos sorprendidos. La hija más pequeña de Derbez nació con estrella y desde que fue recibida por sus famosos padres se ha ganado los corazones de los fans gracias a su encanto y carisma. Durante el domingo de Pascua, Aitana Derbez estuvo en compañía de su familia buscando huevos de Pascua en el jardín. Mientras la pequeña estaba entretenida, su mamá captó un momento particular en donde la pequeña fue bañada por un rayo de luz. Alexandra Rosaldo publicó la foto en la que aparece Aitana Derbez sentada con una canasta de huevos y un rayo de sol que cayó sobre ella haciéndola ver Angelical. Su madre, Alexandra Rosaldo, reveló que no se trató de ningún filtro. No es un filtro, no es un efecto, les juro que así caía la luz sobre ella a través de mi cámara hoy, escribió la cantante en su publicación. La imagen de Aitana Derbez generó muchos comentarios de parte de los fans quienes señalaron que es una prueba de que su abuela está cuidándola desde el cielo. Hermosa niña de luz, qué belleza Ale, tan bonita y con luz propia. Un ángel precioso es tu niña, elegida para triunfar, su abuela. La presencia de Dios siempre protegiéndola, mencionan algunos comentarios que recibió esta publicación. Aitana Derbez, la hija de Eugenio Derbez y la cantante Alexandra Rosaldo, ha acaparado las miradas del público debido a su increíble parecido con celebridades como la modelo Kendall Jenner. Además de que la pequeña guarda un gran parecido con su abuela, la actriz Silvia Derbez, la primera actriz del cine de oro mexicano quien contaba con una belleza única. De hecho, el actor Eugenio Derbez asegura que su hija es idéntica a su abuela, la actriz Silvia Derbez. El comediante mexicano compartió varias fotografías donde se puede apreciar las facciones que tiene en común la pequeña Aitana con su famosa abuela. Por otro lado, Aitana y su hermana Aislin Derbez también guardan un gran parecido. Es por esto que muchos creen que la pequeña Aitana podría tener un futuro en el modelaje o en la actuación, pues lleva el talento de las artes escénicas en la sangre. ¿Y a ti qué te parece esta maravillosa fotografía? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta, compártelo con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte a este canal. Te espero en el siguiente video. ¡Gracias!